Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias de TV Diario, son las 15 horas y esta es la información. Se incrementará vigilancia contra influenza durante el periodo vacacional, dicen las autoridades de salud. El Estado, pero también insistiendo en las mujeres embarazadas, las señoras embarazadas y insistiendo también en las personas que van a salir de vacaciones. Les recomendamos que se vacunen ahorita, lo que les permitiría viajar con toda seguridad a cualquier Estado de la República sin tener el riesgo de adquirir la enfermedad allá y también sin que el Estado de Chihuahua tenga el riesgo de que alguno de sus habitantes vaya y regrese con la enfermedad. Abre Conagua, el cuarto espacio de cultura del agua. La mañana de este miércoles en las instalaciones de Conagua se hizo la presentación del cuarto espacio de cultura del agua con la presencia del delegado Sergio Cano. Según comentó el funcionario federal, este programa se realiza en conjunto con el gobierno estatal, federal y Conagua propiamente para promover el cuidado del agua y hacer conciencia en los infantes. Este es el cuarto espacio que se abre en la ciudad y el número 17 en el estado. En este lugar se difunde toda la información con animaciones, ilustraciones e interacción con algunos objetos referentes al cuidado del vital líquido, al igual que visitas guiadas por las diferentes instalaciones de la dependencia. Es obligación de todos, no solo de los niños, aprender y cuidar el agua. Y en otras cosas, mire Dana a conocer e invitan a participar en el premio chihuahuense a la calidad. El segundo año que se lanza este premio en la calidad, en la competitividad, el premio chihuahuense por la calidad. Ha enfocado mucho en los esfuerzos, se logran cosas mucho más importantes. Entonces, eso es uno. Yo creo que el puro hecho de lograr que estas pymes entren a este premio, entran a un proceso de mejora continua. Reparten ganaderos miles de litros de leche de manera gratuita, esto como forma de protesta. Ahí traemos 1.200, ahorita llega otro depósito igual. La idea es el día de hoy regalar leche, que la gente pruebe la calidad de la leche de Chihuahua. Y esperamos pues que el gobernador se suba de lleno a este problema. No nos podemos explicar cómo hay leches que se comercializan en Chihuahua, que son de fuera. Leche Lala no es de Chihuahua. Ahorita nos acaban de subir con la protesta que hicimos con vacas en Zagarpa a 4.11. Esa es una burla. Nosotros queremos un incremento justo, no menos que llegue a 5.20 al precio que la compra Liconce en la frontera. En otra información, aún sin definir la construcción de presas en el estado. Es para beneficiar a una zona agrícola. Los usuarios cuentan con sus concesiones, lo que les falta es la infraestructura de la presa. Entonces, por parte de la Comisión Nacional del Agua estamos gestionando ante la Secretaría de Hacienda los recursos para la construcción de la presa y por parte del gobierno del estado están también gestionando recursos para las otras partes que se van a necesitar. Vamos a requerir recursos para lo que es la distribución del agua, lo que es la canalización y todo lo que implica la infraestructura para abastecer el agua a las zonas agrícolas, no nomás es la construcción de la presa. Y son realmente pequeñas presas, no estamos hablando de presas muy grandes, entonces no son inversiones tampoco demasiado fuertes, que fuera algo muy complicado. Esas pedras azules que les comentaba, ahí el proyecto que tenemos, el anteproyecto con el cual estamos gestionando los recursos ante la Hacienda, estamos hablando de 150 millones de pesos. Y mire, hoy se celebra el Día Mundial de la Activación Física y en algunas instituciones educativas celebraron este día, pues como, de la mejor manera, haciendo ejercicio. Estamos festejando este día, el Día Mundial de la Activación Física. En nuestra escuela hemos implementado este programa, haciendo una serie de ejercicios básicos para los muchachos, para su coordinación y para que estén ellos, que no lleguen la obesidad ni todo eso, que estén activados físicamente. Pues, le tenemos unos 10 minutos aproximadamente, de 10 a 15 minutos. El municipio, a través de parques y jardines, reemplazará eucaliptos por encinos, esto debido a los años que sufrieron los árboles mencionados durante, pues, el temporal del pasado mes de Hacienda. De tal manera que, pues, yo celebro con gusto estas decisiones importantes, va a cambiar de aspecto a la ciudad. Reconozcamos que hay avenidas importantes donde están llenas de eucaliptos ya secos. Hay que proteger a la población y evitar que una de estas ramas o árboles caiga sobre las personas o los automóviles que circulan por ellas. Y por eso se tienen que tomar estas decisiones importantes. De tal manera que la ciudad de Hacienda es un aspecto de manera temporal. Investiga la Fiscalía un caso de desaparición forzada. Vamos con Carlos González. Se interpuso el lunes de la semana pasada por parte de familiares de estas personas. Por lo mismo, se abrió la carpeta de investigación y se está interagiendo la investigación. No, no, lo que se ha ventilado o lo que dicen los familiares es que fueron elementos que formaban o fueron parte de su escolta quienes detuvieron a estas cuatro personas y se los llevaron contra su voluntad. Eso es justamente lo que estamos investigando. Hasta aquí la información de este miércoles. Gracias. Recuerde que mañana jueves muy temprano en punto de las nueve tendremos más noticias para usted. Que tenga un excelente día y nos vemos mañana.